Música Música Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una posa Más te vale que a mí no me quieras convencer Con esa carita de galán de feria Con esas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta Ese sentido sale por la puerta Ya no me dediques de nada, se da el bol Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no importa tu billete No te pagues por mi amor Te puedes ir a la chica en tu cuenta No te pagues Tampoco Acabar a tu่o P GOOD Gracias por ver el video.